¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Conquistarrel y por fin tenemos el kit de habilidades de Acheron. Perdonen por no traérselo luego, pero aparte de que estuve tomándome mi tiempo para poder analizar bien, ver gameplay, ver bien cómo funcionan las habilidades, que descubrí un par de cositas que yo creo que es importante mencionarlas para este de Acheron, así que se las voy a mencionar más adelante, pero sí me tomé un poquito más de tiempo para analizar al personaje, para verlo, y también no los voy a mentir, y también ayer miré mi partido del Necaxa y lo festejé como si nunca, mi equipo no suele ganar mucho, así que una victoria y aparte de un invicto en ocho partidos, se agradece muchísimo de parte de eso, lo voy a hacer necaxista, ya les dije. Así que bueno, vamos a empezar a hacer el gran análisis del kit ya definitivo de Acheron, les voy a decir los cambios que ha tenido, el potencial que tiene este personaje que uff, y por cierto, yo sé que no les puedo poner aquí gameplay del personaje, pero en cuanto a gameplay es, Dios mío, la ulti esta parece una cinemática, con eso se los digo todo, que la ulti de Jingli a lo mejor puede verse más o menos bien, sí, pero ma, la ulti, no hay ninguna ulti que siquiera se acerque al cariño y al arte que tiene el ulti de Acheron, solo así se los digo de una vez, o sea que si es por estética, si es por este, porque les gusta el personaje, si es porque le tienen cariño a este personaje en otros universos paralelos de Honka y Star Wars, si es por este, o si es por si, este, digamos, todo lo que tiene que ver por estética, tiren por el personaje, si les gusta, créanme, les va a encantar, lo van a amar, pero, ya, este, el resto del análisis lo vamos a hacer para, lo vamos a hacer para ver si vale la pena o no, o cuál es el verdadero potencial de Acheron, y bueno, vamos a empezar, bueno, primero ya, este, creo que ya es, este, muy obvio, personaje de la Inigilidad, sí, lo claro también de una vez, se juega a daño crítico y a prolet crítica a daño crítico, no es un personaje de DOT, no es un personaje de Buffer, aunque sí hace, sí mete de Buffer ya, pero, este, no es especializada en eso, es un DPS tal cual como Doctor Ratio, como otros personajes que también van a proletar y daño crítico, así que de una vez lo aclaro de una vez, es un personaje de Inigilidad, de la vida de la Inigilidad y del elemento rayo, así que ya, este, y obviamente es un 5 estrellas, ¿verdad? Ahora, pasando a sus estadísticas base, vemos que tiene el ataque base más alto del juego, con 699 de ataque base, lo cual ya habla bastante bien del personaje, superando a personajes, aquí obviamente intenté ver los más DPS, porque en Inigilidad no se destaca por tener DPS puros y duros, así que, lo comparé con Kafka, tiene más ataque que Kafka, lo comparé con Cisne Negro, que vendría siendo otro DPS, estilo DPS, pero, este, de estilo, de estilo diferente, supera también a Cisne Negro, Silverwell la metí aquí por ser 5 estrellas de Inigilidad, igual que Welt, y obviamente lo supera a estos dos también, en cuanto a defensa, sí es cierto que no tiene la mejor defensa del mundo, obvio un DPS, este, este, no necesita tanta defensa, en teoría no le harían de pegar, así que 436 de defensa, es la más baja a comparación de los demás personajes, 5 estrellas o lo que le estamos comprando, 485 tanto Kafka como Cisne Negro, 460 para Silverwell y 509 para Welt, bastante tanquecito, en cuanto a vida, vemos que tiene la vida base más alta de los personajes de Inigilidad, junto con Welt, con 1125 de vida, los de Kafka y Cisne Negro, 1087 cada una, y Silverwell si se queda un poquito por detrás, con 1048, en cuanto a velocidad, vemos que es prácticamente similar a todos, es, es, quitando a Silverwell que ella, al ser una especialista en debuff, eh, digamos con más tirada, soporte y no a daño, tiene sentido que tenga más velocidad, con 107, los demás tienen 100, 101, 102, vemos que está en la media, este, Acheron con 101 de velocidad, lo cual está bien, le da una velocidad bastante decente, y aquí, el apartado de energía, no sé si pueden ver allí, en esa esquina, me parece que si estoy señalando el gol correcto, espero que sí, sí, allá, ok, este, lo muevo por si las dudas, eh, allá en la esquina, eh, ven que los demás tienen 120 de energía, 110 en el caso de Silverwell, y tiene solamente 9 de energía Acheron, obviamente no significa que con solo 9 de energía, este, de la común va a tener la ulti, sino con un básico tendría la ulti, ¿verdad? Pero no, no se refiere a esos 9, tiene una mecánica muy distinta que no tiene, este, requisitos de energía comparado con otros personajes, o sea, ella tiene, su ulti tiene unos requisitos muy distintos que ya lo hablaremos en su momento, ¿verdad? Pero, eh, así que, básicamente estadísticas base, eh, supera, o está, eh, tiene bastantes buenas estadísticas, y aparte, tomemos en cuenta que como es una DPS, por ejemplo, en el ataque iba a destacar, iba a tener mucha vida, iba a tener poca defensa, o sea, tiene lo, lo esperable aquí, así que, eh, en cuanto a estadísticas, está bastante bien. Eh, empecemos ya con, este, lo que son las habilidades, el ataque básico, ¿qué hace el ataque básico? Simplemente hace daño rayo, un solo enemigo y, eh, nunca la vas a usar, nunca vas a hacer nada. Anteriormente, en el kit filtrado, este, este, incluso, en, me parece que en la primera versión de ya su kit definitivo, tenía una, este, tenía una, eh, una pasiva también al ataque básico que generaba un punto de energía para su mecánica de ulti. En este caso, se lo quitaron, y ahora directamente el ataque básico prácticamente no sirve para nada. O sea, simplemente hace daño rayo y listo, o sea, pero nunca lo vas a usar. Así que, descartemos esto del rayo, de, bueno, el ataque básico más, ya, no hay, no hay mucho que decir aquí. Donde sí hay que decir aquí es en la habilidad básica, y aquí empezamos con las pasivas, con todo, aquí me voy a enfocar un poquito en la, en la habilidad básica para explicar cositas. Aquí dice, la habilidad. Gana un punto de sueño cortado, este, inflige una acumulación de nudo carmesí. Eh, a un solo objetivo enemigo y causa daño rayo, igual a 160 del ataque, más 60 de ataque a objetivos adyacentes, ¿ok? ¿Qué es sueño cortado? Ok, sueño cortado va a ser la mecánica para, para que esta Acheron pueda tener la ulti, ¿ok? Entonces, recordemos que, aquí habíamos visto las estadísticas base, que sus requisitos son nueve. Así que estamos viendo que con la habilidad básica va a ganar un punto de sueño cortado. O sea, cuando lleguemos a nueve sueños cortados en Acheron, ella va a poder activar la ulti. Aparte, eh, inflige una, este, acumulación de nudo carmesí. Normalmente, cuando Acheron gane un punto de sueño cortado, le va a aplicar al enemigo, ya sea a un enemigo objetivo o a la teorio. Le va, le, este, dependiendo de la situación, le va a aplicar un nudo carmesí. Así es la traducción, así, ¿no? Este, ya sé, esto suena raro, ¿verdad? No, no, este, pero, pues, así está la traducción. Así que, cuando ella gana un punto de sueño cortado, también al mismo tiempo un enemigo gana un nudo carmesí. Esto es importante porque no es lo mismo que ella tenga los nueve, este, los nueve puntos para activar la ulti, a que el enemigo tenga nueve o seis, porque el enemigo puede tener, a lo mejor no puede tener los nueve puntos, se puede repartir en varios enemigos y, dependiendo de esto, van a pasar ciertas cosas diferentes en lo que es la ulti. Como vemos, el daño no se destaca a gran cosa, 160 de ataque y 60 a los objetivos adyacentes. Realmente, con la habilidad básica, vemos que tampoco va a ser el gran daño que tiene aquí el personaje. Por cierto, anteriormente, esta habilidad generaba dos puntos de energía, ahora no más genera un punto de energía. Así que, mmm, vamos a empezar llamándolo nerf, creo que no, porque tal cual la habilidad todavía no está 100% filtrada. Digo, el kit de habilidades de Asheron, así que yo creo que simplemente es un ajuste. Aunque, créanme, ya viendo el gameplay de Asheron, y luego les voy a explicar por qué, realmente no se nota que, este, no se nota que le falten puntos de, este, estos puntos de sueño cortado para activar su ulti. Realmente ella, junto con su equipo, genera bastantes buenos puntos, luego les voy a explicar cómo y por qué. La ulti, ahora sí, la ulti, que es la verdaderamente lo importante del personaje, lo increíble, lo, este, lo que tiene la cinemática, casi en una, casi es una cinemática de ulti. No, 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 la preciosura y lo que realmente importa en Asheron. Desata Rainblade. Rainblade es un efecto, digamos, una, como, sí, una, es un efecto que les voy a explicar, este, en el segundo punto. Bueno, desata Rainblade y causa daño rayo igual al 24% del ataque de Asheron a un solo enemigo, y elimina hasta tres cargas de Nudo Carmesí, este, del objetivo. Ah, este, y ahora, cuando se elimina, este, Nudo Carmesí, el efecto que provoca es que cause daño rayo igual al 15% del ataque de Asheron a todos los enemigos, una vez este multiplicador aumenta un 15% adicional por cada stack de Nudo Carmesí, o sea, puede ser 45% de, este, de escalado de daño de esta habilidad, ¿ok? Y ahora, eh, esto, todo esto que les acabo de leer es Rainblade, o sea, hace el 24% de daño, este, a un enemigo, elimina hasta tres cargas de Nudo Carmesí, y eliminar las tres cargas de Nudo Carmesí hace daño rayo igual al 15%, y aparte, eh, el multiplicador aumenta por cada Nudo Carmesí que se quitó, o sea, es un 45%, creo que es un 45% más los 15 primarios, o sea, porque recordemos que quitamos tres cargas, así que ahí son 45%, este, de escalado, más los 15 primarios, ya sería 60% de escalado, eh, más el 24%, este, original, y esto se puede repetir tres veces, recordemos, o espero que, este, algunos de ustedes que estén aquí hayan visto los videos anteriores de cómo iba, este, cómo íbamos descubriendo el kit de habilidades de Asheron, recordemos, de hecho, aquí lo tengo, este, por si las dudas, antes nos mencionaba que tenía tres acciones, y luego una cuarta acción, ah, bueno, pues sigue funcionando exactamente igual a como se había filtrado hace muchísimo tiempo, este, eh, las habilidades de Asheron que tenía múltiples acciones la ulti, eh, recordemos que antes decía que era flores, ya sabemos que no son flores, son, este, Nudo Carmesí, ahora lo que, lo que tiene, este, lo que quita, este, Asheron, ¿no? Entonces, eh, sigue funcionando igual, simplemente que aquí, este, se puede desatar Rainblade hasta tres veces, recordemos, Rainblade es los primeros dos párrafos que están viendo aquí, el de desatar, hace el daño 24, bla, 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 este, Nudo Carmesí, ok, se puede hacer hasta tres veces, ¿por qué hasta tres veces? Porque recordemos que le podemos poner a un solo enemigo, eh, nueve, eh, nueve Nudos Carmesí, obviamente, como puedes quitar hasta tres, entonces puedes hacerlo tres veces a un objetivo, pero el daño es a todos los enemigos, ahora me van a decir, o van a pensar, oye, estos escalados de daño realmente son muy pobres, ¿no? Porque tenemos 24% solo de escalado de daño, más 15, ponle tú 15, más 60, serían 60, se ven muy pocos, ok, yo sé que se ve muy poco, pero recordemos que esto se repite tres veces, así que son 180 realmente de escalado, más el 24%, ya tenemos 204% de escalado, ok, ya no parece tan poco, pero después vamos a ver que todo eso va a incrementar mucho, 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 aparte que aquí, este, después de sus tres acciones, todavía hay otro efecto que, después de desatar, de desatar, de desatar, perdón, ya no se hablar, tres veces Rainblade, inmediatamente desata Stegan Research, no le pude, no lo pude traducir, así que se los puse tal cual en inglés, eh, no sé si se va a llamar así, de hecho, muchas cosas de aquí, que están viendo aquí, se van, van a cambiar este, de nombre posiblemente, que hace daño rayo, igual al 120% del ataque a todos los enemigos, y elimina todos los nudos carmes, sí, eh, esos 120 más sumados a los 204, tenemos 324% de escalado de ulti, lo cual no es, este, una locura, digamos, como otros personajes como, eh, Silly, que tiene 450 o 460, me parece, escalado de ulti, pero es un gran daño, y recuerden que todo esto es en área, o sea, si hay 5 enemigos, a los 5 les va a pegar, aunque es cierto que el primer ataque le va a pegar solo a un enemigo, pero el resto de golpes le van a pegar a todos los enemigos, porque es, es un daño en área, y créanme que es un daño grandísimo, es unos números grandísimos, así que, si tú eres alguien que te gustan los números grandes, no como por ejemplo los gameplay de DOT, que a lo mejor no son tan grandes, pero son muy, muy buenos, pero en este caso, si quieres un golpazo que se ve un número grandote, este es tu personaje, este es tu personaje predilecto, así que, eh, bueno, eh, a todo esto se le van a sumar más cosas, ok, yo sé que este multiplicador no se ve tan grande, este, de Acheron, si lo sumamos todo, que 324, este, 324, este, da daño, no parece gran cosa, pero van a ver que esto es mucho, eh, les digo, sigue siendo muy similar a la ulti que ya habíamos visto anteriormente, pero, este, un poquito, digamos, con, con, palabras más, palabras menos, le cambiaron nomás los efectos, ya no son flores, ahora son nudos carmesí, pero funciona exactamente igual a como se le había, como se había filtrado anteriormente. Talento, aquí les digo, antes se llamaban flores, ahora ya sabemos que se llama, este, este, flores y energía se llamaba, y ahora es sueño cortado, los puntos de la ulti, y nudo carmesí, lo que le ponemos a los enemigos, ok, y vamos a leer el talento ya oficial, cuando sueño cortado alcanza los 9 puntos, se puede usar la ulti, ya les había dicho, este, que no, no es lo mismo poner 9, 9, nudos carmesí a tener ya 9 sueños cortados, porque con eso ya puedes usar la ulti. Durante la ulti, ignora todos los tipos de debilidad y baja la dureza, aparte de reduce la resistencia de los tipos en un 20% hasta el final de la ulti, o sea, solo, simplemente dura del principio de la ulti al final de la ulti, esto no es, no es un debuff permanente o un debuff por turno, simplemente es durante la duración de la ulti, aunque está bastante bien que ignora los tipos de debilidad y si o si va a bajar la firmeza de los enemigos, lo cual está brutal, y más porque este personaje, yo sé que aquí no se los puse porque realmente sería mucho, pero esta ulti hace demasiados golpes, hace creo 10 golpes o algo así, hace muchísimos hits, no solo por esto, sino porque por un rastro también va a hacer más golpes, ok, y baja un montón la firmeza de los enemigos, o sea, ella despedaza la firmeza de los enemigos, así que está bastante bien, que no solo la puedes usar con entrar enemigos rayos, sino contra cualquier tipo de enemigos, y aparte, este, da igual, da igual contra que lo estés usando, le vas a hacer penetración, bueno, no penetración, sino reduce la resistencia un 20%, o sea, está bastante, bastante, bastante bien esto, este, eso es la ulti, eso es solo el principio, cuando un aliado inflige un debuff a un enemigo, Asheron gana un punto de sueño cortado e inflige un nuevo carmesí al objetivo enemigo, esto es una vez por acción, este pedazo de texto parece gran cosa, no parece gran, no parece un texto muy relevante, pues créanme que es súper relevante, va a ser súper relevante, no solo para la misma Asheron con su cono de luz, que se los voy a explicar más adelante, ya cuando pasemos al cono de luz, sino para sus aliados, ¿por qué? Porque por ejemplo, imaginemos una, este, una pela, por ejemplo, que mete un debuff al enemigo con la habilidad básica que le baja la resistencia a hielo, ¿verdad? Esto no le sirve a Asheron, pero por bajar la resistencia a hielo, ese enemigo va a, ese enemigo, digamos, al meterle ese debuff, le tenemos, le damos un punto a Asheron, y aparte el enemigo gana un nudo carmesí, ¿ok? Pero si a esa pela le ponemos el cono de luz, de este, el de las perlas, perlas de, perlas relucientes de sudor, o algo así se llama, ya saben cuál, el de las perlas, uno de enigilidad, que mete un pequeño debuff de defensa al enemigo, bueno, pues si llevamos ese cono de luz, y ese, y el efecto del cono de luz se activa, el cono de luz también aplica un, obviamente, el cono de luz aplica un debuff, y también cuenta para esta pasiva, y a pesar de que sean la misma acción, como es el, el efecto del cono de luz, es independiente de la acción del personaje, con lo cual, con un personaje como pela, o un personaje, por ejemplo, como Silverwolf, que las dos meten debuff, este, me parece que Silverwolf sería más adecuada, pero bueno, con cualquiera, y le pones ese cono de luz, esa acción va a valer por, va, va a darle dos puntos, este, a Asheron de ulti, y le va a poner obviamente dos nudos carmesí al enemigo, con lo cual esto es muy, 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 muy importante para tomar en cuenta, porque si armas a tus personajes, este, de nihilidad, porque recordemos, Asheron va a tener que llevar personajes de nihilidad, ya lo veremos más adelante, pero, este, ella tiene que ir sí o sí, al menos con un personaje de nihilidad, me parece a mí, así que, si la arma, si le, si armas bien a tu personaje de nihilidad, con un cono de luz que tenga una acción más, una acción aparte de lo que, este, de lo que el propio personaje hace, puedes tener hasta cuatro puntos con dos personajes de nihilidad, en un solo turno, más lo que hace Asheron, que incluso Asheron también podría generar dos puntos con sus acciones, ya veremos como, eh, así que, uff, esta pasiva que parece una tontería, créanme ya, en gameplay, es muy, muy importante, esta pasiva de que, de que con un debuff, el, el aliado, con un debuff, cuando un aliado aplica un debuff al enemigo, Asheron gana un punto, es muy, muy importante. Luego, si esta acción afecta a ese enemigo, se le, se le inflige en un carmesí al que tenga más acumulaciones, esto es excelente, porque siempre queremos que un enemigo, y más el enemigo más importante, el jefe, este, o el enemigo con más alto rango, tenga, este, la mayoría de acumulaciones para que, este, se pueda aplicar todas las fases de la ulti, y para hacerle más daño a él. Cuando Asheron está en el campo de batalla, eh, mira, aquí lo, lo, no, no, se me olvidó ponerla por la parte de atrás, pero bueno, cuando Asheron está en el campo de batalla y el objetivo enemigo abandona el campo, este, o es derrotado sus acumulaciones de nudo carmesí, pasará al enemigo con más acumulaciones, o sea, simplemente, si tenemos un enemigo que, este, con siete acumulaciones, pero se nos muere, porque simplemente, pues ya no tenía nada de vida, no se pierden esas acumulaciones, sino pasan al siguiente enemigo, y si ya no hay enemigo, supongo que pasarán al siguiente enemigo con más ronda, igual que pasa con, este, el ataque de seguimiento de Dr. Ratio, que si ya no hay enemigos en el campo, sale la siguiente fase, y aún así aplica el, el, el ataque de seguimiento, supongo que funcionará igual, y el siguiente enemigo en entrar, tendrá todas las acumulaciones, lo cual está bastante bien, este, este talento, pero bueno, este talento está bastante potente, o sea, los nueve puntos de la ulti, que ya sabíamos, la ulti ignora este tipo de debilidad y baja la dureza de todo, aparte reduce 20% la resistencia a nivel 10, este, aparte cuando un aliado aplica un debuff a un enemigo, este, obtiene, este, un punto de sueño cortado a Charon, y aparte aplica un nudo carmesí al enemigo, y aparte eso se puede aplicar a los conos de luz también, así que está bastante, bastante bien, y recuerden, manténganse eso en mente, de lo de los conos de luz, ahora, técnica, es la técnica, es que, es que aquí, aquí fuera el ataque básico, que el ataque básico creo que lo dejaron por fuera, todo está muy cabrón y muy roto, porque, técnica, este, primero voy a leer el efecto y al final, ahorita van a ver por qué, ataca inmediatamente al enemigo, después de entrar en batalla gana dos puntos de sueño cortado, e inflinge daño rayo a todos los enemigos, igual al 80% del ataque, este, además de infligir dos acumulaciones de nudo carmesí a un objetivo aleatorio, si el enemigo tiene karma rojo, será derrotado inmediatamente y no se entra en combate, el punto de técnica no se gasta hasta que el ataque no alcanza a un enemigo, o sea, bueno, primer punto, podemos tirar esta técnica a diestra y siniestra, recordemos que hay veces que tiramos la técnica hasta por accidente y, 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 pues, va ahí punto de técnica, o sea, este, ya, ya fue, ¿no? En este caso no, en este caso podemos tirar los, lo, este, la técnica de Acheron y no se nos va a gastar si no le pegamos a algo, este, a un enemigo principalmente, entonces yo creo que hasta vamos a poder destruir cosas con este punto, con esta técnica, ¿ok? Luego, eh, si es un enemigo muy grande, un jefe, algo, obviamente no los vamos a guanchotear, simplemente vamos a entrar en combate, vamos a ganar dos puntos de, de sueño cortado, le hacemos daño y aparte ponemos, este, nudo carmesía a los enemigos, pero lo interesante es que esta habilidad es capaz de derrotar a un enemigo, ahí dice que si tiene karma rojo, realmente no he visto lo de karma rojo, pero lo que sí he visto en gameplay es que puede derrotar a los enemigos chiquitos, a los perritos que nos encontramos en el mapa, este, posiblemente, no lo he visto en el universo simulado, pero posiblemente a todos los bichos chiquitos que no sean jefes en el universo simulado, también los vamos a guanchotear, y guanchotear significa, es agarrar, pegarle con la técnica y matarlo ahí en el momento y no entrar en combate, ¿saben lo que nos van a ahorrar con esto? O sea, es una locura lo que nos va a ahorrar, este, este personaje, eh, para farmear, o sea, si quieres farmear todo el mapa, agarras, te, te, obviamente, te tienes que sintetizar, tienes que hacer muchas, este, comidas, no me acuerdo cómo se llaman aquí, pero comidas de, que tienen puntos de habilidad, digo, sí, puntos, no puntos de habilidad, perdón, este, puntos de técnica, y ponerte a matar a lo desgraciado, los, a los enemigos, todos los enemigos chiquitos se pueden matar, hay un, hay un clip, que les digo, no les puedo poner aquí gameplays, pero hay un clip donde están seis enemigos, y a los seis los guanchotea como si nada, es increíble esta técnica, o sea, no es que sea, uy, la gran utilidad, eh, a lo mejor contra jefes no va a servir, o en, o por ejemplo, no te va a servir en el, este, eh, ay, perdón, no te va a, no te va a servir ni en pura ficción, ni te va a servir en el otro modo de juego, se me olvidó ahorita el nombre, este, en el salón olvidado, obviamente, ahí no vas a guanchotear a los que tengas enfrente, ¿verdad? Pero, para limpiar el mapa, para farmear, este, créditos que muchas veces faltan los créditos, para todo ese tipo de cosas, esta técnica va a ser genial, va a ser una de las mejores, es la, para mí ya es la mejor técnica de todo el juego, porque, que te ahorre tiempo y matas a los enemigos, y aparte, no, 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 no más es que los mates, ya, ya, los maté, pero no me dieron las recompensas, no, se dan las recompensas, sí te dan las recompensas cuando los matas, así que, uff, uff, lo que es este personaje, es Dios, Dios con la técnica. Vamos a pasar a los rastros, que también, este, aquí tenemos cosas bastante interesantes, y parte de lo que este personaje la hace ser como es, núcleo de trueno, así se llama la primera, no sé si es, creo que es el rastro de ascensión 2, pero aquí lo puse por nombre esta vez, cuando, este, de Rainblade, recordemos que Rainblade es la primera parte, o el primer efecto de la ulti, que se puede repetir hasta tres veces, recordemos eso, cuando Rainblade golpea a los enemigos con nudo carmesí, su daño aumenta en un 30% hasta un máximo de tres veces, y dura tres turnos, recordemos, recordemos, esto es lo que se puede repetir tres veces, significa que aumenta el daño un 30% hasta un máximo de tres veces, recordemos, entonces, este rastro nos puede aumentar hasta 90% el escalado del, del primer efecto de la ulti, lo cual, estamos escalando la ulti, recordemos que teníamos 320, bueno, 204 en total de, 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 del efecto de Rainblade, cuando se repite tres veces, ¿no? Pues podemos, prácticamente, es 90%, prácticamente, podemos, sí, casi duplicar este daño que, que, que hace la ulti, gracias a este rastro, el de núcleo de trueno, es una locura este. Obviamente, creo que se estaquea por cada vez que sucede esto, o sea, que no tenemos el, el 90% de golpe, a menos que, eh, se active con las tres cargas de nudo carmesí, si pasa en ese caso, tenemos el 90% desde el primer golpe, si no pasa eso, entonces significa que tenemos 30, 60, 90, pero aún así, sigue siendo bastante, bastante más daño, y como vemos, ya la ulti va teniendo mucho más daño de lo que tenía anteriormente, y aquí no paramos. A ver, ya, ya, durante el video, les estaba diciendo que, algo se me, algo se me hacía raro, como que me faltaba algo, y si, efectivamente, a la hora de estar traduciendo y haciendo el documento, me faltó un pedazo de texto muy importante en el rastro de núcleo de trueno, este, posiblemente, esto se los voy a poner, después de que lo estoy mencionando, para que no, no, no ponérselos al final, y hacer los bolas, ok. Eh, les vuelvo a leer el rastro, cuando Rainblade golpea a un enemigo con núcleo carmesí, su daño aumenta en un 30%, hasta un máximo de tres veces, durante tres turnos, esto aumentaría el daño un 90%, lo cual ya está bastante bien y bastante brutal, pero este pedazo de texto que me salté, eh, es muy importante. Además, causa seis golpes de rayo cuando se activa Stegan Resurge, recordemos que Stegan Resurge es el final de la ulti, después de que se activó tres veces Rainblade, eh, digamos, esos efectos donde hace múltiples hits, y va quitando los nudos carmesí, ok. El cuarto golpe, este, se llama Stegan Resurge, que es un golpe en área de 120 de escalado de daño, ok. Después de que hace ese golpe, este, además hace otros seis golpes de rayo, eh, que hacen el 25% del ataque de, este, de Acheron a un solo objetivo enemigo y se considera daño de ulti. Estamos hablando de que es 25 por 6, son, este, 150% de aumento de daño que me estaba saltando completamente, y obviamente esto es súper importante porque si son múltiples enemigos, a lo mejor no es tan relevante porque se va a repartir entre todos, pero son 125% a un solo objetivo cuando solo quede uno, porque son seis golpes que solo uno se los va a fumar, y más 150% de escalado de daño, aunque solo haya un enemigo. O sea, este personaje no solo va a estar pegando a múltiples objetivos bastante bien, porque la ulti pega a múltiples bastante bien, sino que este pedazo ayuda a que a un solo enemigo le pegue muy fuerte. Y obviamente, como que van a decir, re, oye, que te estás dando una fumada, que te falta un pedazo de texto, yo sé, este, me, 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 me di una fumada, no sé por qué no lo escribí en su momento, a lo mejor me distraje y me seguí en los demás rastros, pero, Dios, este es un rastro demasiado, demasiado importante. Y hasta aquí la, 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 la edición del revo del, del revo del futuro, los dejo con el revo del pasado, con el resto de la información del personaje. Este, segundo rastro, el abismo, cuando hay, este, uno o dos personas, aquí puso un, un medio, pero no, es uno o dos personas, es uno o dos personajes de nihilidad, el equipo, este, en el equipo, aumenta el daño de ataque básico, habilidad básica, y ulti de hacheron, en 115 a 160 del daño original. Por eso les digo, mínimo, un personaje de nihilidad, porque es, si no perderíamos este aumento de 115% de aumento de daño a, este, o a 160 si tenemos dos personajes. Me parece que el, al menos un personaje de nihilidad es obligatorio, porque perder, perderíamos demasiado daño, o sea, perderíamos 100, sí, 115% de aumento de daño original. O sea, estamos hablando de que este, este rastro también duplica, este, el escalado. De hecho, si, si sumamos los dos rastros, este, el rastro uno con el rastro dos, ya tenemos un aumento de, eh, 90, 115, tenemos un aumento de, 205% de aumento de daño en los rastros. Es una locura lo que hacen estos rastros, ¿ok? Entonces, obviamente, ya, si tenemos tres de nihilidad, pues ya son 160 más 90, y estamos hablando de 250%, si no me estoy equivocando. Sí, 250%, o sea, no, pero obviamente, al menos un personaje de nihilidad necesitamos llevar en el equipo sí o sí, porque perdemos muchísimo daño. Pero, aparte que, nos va a ayudar siempre a tener un personaje de nihilidad por la misma pasiva que tiene, este, a Charon D para, para conseguir la ulti necesitamos personajes que metan, este, debuff sí o sí. Lo necesitamos obligatoriamente para que a Charon pueda acelerar su generación de ulti. Eh, bueno. Y el tercer rastro, Ogro Rojo, al comienzo de la batalla ganas cuatro puntos de sueño cortado y aplica cuatro acumulaciones de nudo carmesí a un enemigo albator. Eso está bastante bien, porque, al igual que cuando comenzamos un combate, este, eh, en, en, por ejemplo, en pura ficción, en, en el salón olvidado, comenzamos con una parte de la energía, ella también comienza con una parte de la energía necesaria para tirar la ulti. Cuatro puntos y aplica cuatro puntos de nudo carmesí a un enemigo albatorio. Aparte, esto no significa que se van a desperdiciar esos puntos de nudo carmesí, porque normalmente tenemos bichos al principio de los combates y después ya pasamos a los jefes. Pero si matamos a los bichos, ya sabemos que esas cuatro acumulaciones se le van a pasar al, este, al siguiente enemigo. Así que, eh, está bastante, bastante bien. Y luego, en rastro de sanción tenemos, bueno, en los rastros, este, que nos dan estadísticas, tenemos más 24% de ataque, me digo, 28% de ataque, bien. 24% de daño crítico, excelente. Y daño rayo, más 8%. Creo, 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 creo que no hay ningún personaje, este, ofensivo, que tenga los tres rastros que le den cosas ofensivas. Creo, creo que no hay ninguno. Siempre hay uno que, o recibe, este, dos cosas ofensivas y uno de vida. Dos cosas ofensivas y algo de defensa. Dos cosas ofensivas y resistencia a efecto, ¿no? Siempre tenemos ese tipo de cositas. En este caso tenemos ataque, daño crítico y daño rayo, lo cual está brutal en el personaje. O sea, que no se note que es uno de los personajes preferidos de la franquicia. O, o, o que, o que saben, Joyovers, que, este, todo el mundo es, es uno de los personajes más queridos de la comunidad. Y Joyovers le está dando amor a más no poder. O sea, como lo vemos aquí, que ya lo hemos visto, esto sería C0. Este personaje es brutal. Obviamente, la mecánica del personaje siempre va a ser tener la ulti lo más rápido posible para meter los bombazos lo más rápido posible. Esto es lo que estamos viendo con el personaje. Y de que va a meter bombazos, los va a meter, pero bien y bonito. Así que, estamos viendo. Bueno, y ahora, para las personas que tengan la suerte de sacar varias Acheron, o que, este, hayan ahorrado, o que van a meter una cartera rica y rica y sabrosa, pues, tenemos los heliodones. E1. La probabilidad crítica aumenta en un 18% al infligir daño a enemigos con debuff. Fácil, sencillo, no tiene ninguna, este, gracia. 18% de probabilidad crítica por la cara, así nomás. O sea, no tiene alguna... Bueno, sí, tiene que pegarle a enemigos con debuff, pero vas a querer pegarle a enemigos con debuff, así que es como si no tener condición. Edos, reduce los requisitos del rastro 4, o sea, el rastro, el rastro que nos indica lo de, este, lo de, lo, el del abismo. Que necesitamos personajes de negilidad, bueno, reduce, este, reduce los requisitos a un solo negilidad para tener el máximo de daño. Y al comienzo del turno de Acheron gana un punto de sueño cortado y aplica un nuevo carmesí a un enemigo con más puntos carmesí. Este, este, este E2 me parece muy buena, demasiado buena, incluso la prueba de crítica es muy buena, pero en este caso la E2 es demasiado buena. ¿Por qué? Porque, una, ya nos quita la restricción de tener dos de negilidad, o sea, tendríamos que tener, para tener el máximo daño, este, bono de daño con Acheron, necesitaríamos tener Acheron y dos personajes de negilidad, porque parece ser que no cuenta la misma Acheron. Aquí no lo aclara en el, en el, este, en, digamos, en el texto del, del rastro, pero parece que Acheron no cuenta. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que llevar tres negilidad y un personaje defensivo. Eh, obviamente hay, no hay personajes tan buenos de negilidad como para decir, ah, voy a llevar a tal, a tal, tal, tal. No, no hay tantos, o sea, podrías llevar una Pelagina y Fen, por ejemplo, las dos son de buffer, las dos bajan defensa, las dos amplifican el daño, pero, no sé, en, en, en vez de llevar, por ejemplo, una bronia, preferías una bronia, ¿no? Es, en vez de alguna de ellas dos, entonces, por eso, por, por eso existe este rastro, nos quita ya el requisito de los de, de los de negilidad, lo cual nos permite tener más flexibilidad en los equipos, y aparte nos ayuda a generar más puntos para Acheron, lo cual siempre va a ser positivo, porque lo que queremos es tirar ultis, 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 ultis en todo momento. Y yo creo que es el DPS que más quiere tirar la, este, la ulti, eh, a comparación de otros personajes como Cigli o como otros, creo que ella es la que quiere tirar más la ulti lo más rápido posible, yo creo que junto con Dan Gen, pero en este caso más, este, es más porque ni siquiera con la habilidad básica hace tanto daño. Ella quiere tirar la ultis, sí, o sea, eh, E3, ulti más dos, ataque básico más uno, excelente, porque la ulti es lo que, es lo que importa en Acheron, así que tengas, que tengas la, en la E3, la ulti está excelente, y no me sorprendería si lo cambian a la E5, para nada, porque ya con tener Acheron E3, te vale, ya, ya no necesitas más, o sea, ya con llegar a la E3 tienes el máximo daño posible posiblemente, o sea, sí, yo sé que las otras dos cosas hacen más daño, pero, mira, lo demás no es tan importante, créanme. La E4, al inicio de la ulti aplica un debuff a todos los enemigos que incrementa el daño recibido de la ulti de un 12% por dos turos, meh, ya ven, es más 12% de aumento de daño en la ulti, sé que es relevante y más con la E6, pero comparen eso a dos niveles de la ulti, me parece que es más importante los dos niveles de la ulti, o la E2, que obviamente, quitarte el requisito de unigilidad, y aparte de darte más puntos para que Acheron tenga la ulti más rápido, la E2 es más importante, ¿verdad? E5, habilidad más dos, talento más dos, el talento es relevante porque el talento baja las resistencias a los enemigos, pero realmente no va a ser tan grande el cambio, ah, igual, está bien, pero no es lo más importante, lo importante ya de la E5 es que ya llegaste a la E6, o casi llegaste a la E6, que es la ulti de Acheron recibe un 60% de daño crítico, o sea, vas a tener 60% más de daño en la ulti, pero esto se aplica a todo, ¿por qué? Porque cuando Acheron use la ulti, digo, cuando use el ataque básico o la habilidad básica, también se considerarán daño de ulti, así que, obviamente, esto es, este, esto está brutal, espérame, déjame, ok, ok, perdón, perdón, estaba, estaba comprobando algo acá, pero bueno, así que, bien, hasta aquí, hasta aquí, este, siento que me falta algo, igual voy a revisar el video y si me falta algo lo grabo aparte de esto, pero bueno, hasta aquí ya llegamos con todo el kit de habilidades de Acheron, lo cual se ve bastante bien, les digo, en la E2, este, no, más que nada, lo importante es llegar a la E2, la E2 es de las cosas más importantes, yo creo, para Acheron, en E0 está excelente, pero el E2 me parece que es brutal, por lo que les dije, reducir la iniquilidad para darte más flexibilidad y más puntos de energía. Ahora, cono de luz, el cono de luz, les digo que va a ser muy importante, por cómo funciona la pasiva de Acheron, el talento de Acheron, el cono se llama a lo largo de la orilla del paso, o de paso, yo creo que va a tener otro nombre, tiene un nombre medio raro, daño crítico más 36, excelente, este, daño crítico, lo que sea daño, probabilidad crítica siempre nos viene bastante bien, cuando el usuario lanza, digo, alcanza el objetivo enemigo, con un ataque, obviamente, hay un 100% de probabilidad base de infligir burbuja vacía al enemigo que dura un turno, ya sé que parece que dura muy poco, pero es muy importante, este efecto se puede activar una vez contra cada objetivo, por cada ataque lanzado por el usuario, creo que se refiere a que si es un ataque en área, este, este efecto se puede aplicar a cada uno de los enemigos, y se puede, le puede, se le puede aplicar a todo mundo, según yo hasta donde tengo entendido, no hay tantos gameplays contra multiobjetivos, así que no se los pudo asegurar, pero al parecer, pero por la descripción del cono de luz, me parece que funciona así, el usuario hace un 24% más de daño contra objetivos afectados, por burbuja, y el daño de ulti también aumenta en un 24%, así que este cono de luz, básicamente, como lo que importa en la Charon, es la ulti, se traduce en más 48% de aumento de daño, más 36% de daño crítico, y poner la burbuja, y esto es lo más importante, más que el aumento de daño, más que el daño crítico, la burbuja es lo más importante, porque recordemos que anteriormente les había dicho que conos de luz que meten de buff, como perlas relucientes, este, aplicaban para el talento de Acheron, para ganar más puntos de energía, bueno, con este cono de luz, al aplicar burbuja, como se considera un debuff, entonces Acheron ganaría en un solo ataque, dos puntos de energía con la habilidad básica, recordemos que el ataque básico no cuenta para, este, no te genera energía, lo que te genera energía es la habilidad básica, así que, con este cono de luz, podrías hacer que Acheron gane dos puntos de habilidad básica, lo cual está bastante bien, y es por lo que me parece más interesante, porque si ya tienes una pela, este, o una silverwolf, que metan un debuff, con cualquier habilidad que tengan, que metan un debuff, y que aparte, su cono de luz también meta debuff, entonces, ahí tienes dos puntos, por una sola acción de ese personaje, más dos puntos de Acheron, ya tienes cuatro puntos en un solo, en un solo turno, y obviamente si tienes otro personaje que haga algo, algo similar, pues también va a aportar a este, a los puntos, este, para Acheron, y estás hablando que tienes ulti cada dos turnos, si armas tu equipo correctamente, obviamente con este cono de luz, otro cono de luz que aplique algo así, lo vamos a ver más adelante, pero obviamente este va a ser su mejor cono de luz, por todas las estadísticas que le da, pero más importante, lo más importante para mí, es lo de la burbuja, ¿por qué? porque te ayuda a generar la ulti mucho más rápido, ya les dije, Acheron quiere generar la ulti lo más rápido posible, otros conos de luz que podemos hacer, que pueden ser bastante competentes con ella, obviamente estamos ya en la sección de cuáles son los mejores conos de luz de Acheron, perdónenme si estoy un poquito revuelto, no sé por qué me perdí un poquito, es que a veces ya cuando estás hablando bastante rato, como que empiezas a divagar, perdónenme si pierdo un poquito la concentración, buenas noches que duermas bien, lo pongo por encima del de Kafka, porque obviamente el de Kafka lo vas a querer tener en Kafka, y no creo que haya situaciones en las que hayas sacado el cono de luz y no Kafka, y si te paso a ti ponlo en los comentarios, porque es algo muy muy raro, pero solo por esto pongo el de buenas noches que duermas bien por encima del de Kafka, porque es un cono de luz, que yo creo que ya muchos tenemos al menos unas dos o tres copias, yo tengo tres copias por ejemplo de este cono de luz, así que viene bastante bien, por cada desventaja que tenga el objetivo enemigo, el daño infligido por el portador aumenta de un 12 a un 24%, dependiendo del nivel de cono, acumulándose hasta tres veces, este efecto también aplica al dot, ¿qué significa esto? que podemos aumentar el daño si tenemos el cono a nivel 5, podemos aumentar un 24, 48, 72% de aumento de daño, yo sé que no es el 48% del cono de luz de signature de ella, o sea no es como su cono de luz, porque este te da daño crítico, te aumenta de daño y aparte te aplica la de la burbuja, pero un 72% de aumento de daño para un cono de 4 estrellas, está bastante bastante bien, aparte recordemos que a Cheron va a quererle pegar a enemigos con debuff, porque a ella le conviene andar metiendo debuff, ella misma mete debuff, así que aparte de que los enemigos, reconozco con la ulti, cuenta como un debuff, así que ella misma está metiendo debuff, así que este cono de luz le viene, pero como anillo al dedo, o sea que obviamente, si no vas a tirar por este cono de luz, pero ya tienes el de buenas noches que duermas bien, pues ya vas de gane, porque es el mejor cono de luz 4 estrellas que hay, no hay otro cono de luz 4 estrellas, bueno hay otro, no mentira, no hay otro, porque el otro es más que nada, tirado más para Black Swain, este es el mejor cono de luz 4 estrellas, o sea no hay otro, y de allí seguiría el de solo hay que esperar, el cono de luz de Kafka, da infligido más 24%, después de atacar la velocidad aumentan un 4.8% hasta 3 veces, y si el enemigo no tiene erosión, aplicar el efecto, este efecto que es considerado un DOT, y como es un efecto negativo, también aplicaría lo de la generación de energía para este, para esta Hacheron, así que solo por eso lo pongo ahí, o sea yo sé que ese es un cono de luz especial para Kafka, yo sé que en Kafka va a venir mucho mejor que con la misma Hacheron, pero como tiene ese aplicar un DOT, aparte tiene aumento de daño infringido, y tiene ese aumento de velocidad que no le viene mal, me parece que es un cono bastante competente, ahora me van a preguntar por otros conos de luz, les digo la verdad, no hay otros conos de luz que sean interesantes con Hacheron, o sea los de la tienda no son muy buenos, los otros 4 estrellas no tienen nada que ver, porque están más infligidos a DOT, el de la tienda de Herta, el cono gratuito no le aporta nada, porque también está enfocado en DOT, así que simplemente estos conos de luz que les estoy diciendo, ella sí está muy limitada en conos de luz, son los que me parece que son interesantes en ella, o sea el cono de luz de ella que va a salir, el cono de luz de Buenas Noches Cuerra más bien, y el cono de luz de Kafka, solo de ahí y ahí, por eso yo tengo aquí la pestaña vacía de otros conos de luz, no les puedo recomendar otra cosa, si no tienen algo de estos 3 conos, póngale cualquier otro cono de luz de nejilidad que le dé daño y listo, da igual, los mejores son estos, después de ahí le puedes poner cualquier cosa, porque ninguno le viene bastante bien, como estos conos de luz que les están mencionando, en cuanto a artefactos o artilugios, les tengo dos opciones, de hecho pueden hacer combinaciones, ya saben de ataques, pero aquí les voy a dar los mejores conjuntos de 4 piezas, para Charon, primero sería el Aguas Muertas o el Aguas Negras, a ver si se acuerdan del video ese que les dije, 2 piezas más 12 de aumento de daño contra enemigos con debuff, ella le va a querer pegar enemigos con debuff, así que ese 12% viene bastante bien, y 4 piezas más 4% de probabilidad crítica, y más 8 o 12 a los enemigos con 2 o 3 debuff, de daño crítico, pero como este efecto se puede duplicar, cuando el usuario mete desventajas, y ella con la ulti mete una desventaja, este efecto se va a activar, y como va a duplicar las estadísticas, significa que es 8 de probabilidad crítica, y 24 de daño crítico, más el 12% aumento de daño contra enemigos con debuff, este es el mejor cono de luz para Charon, pero sin ninguna duda, digo, cono de luz, perdón, artilugio para Charon, este de Aguas Muertas, es el mejor buceador, me parece buceadora, intérpreta de Aguas Muertas, algo así se llama, el nuevo que se puede farmear ahorita en Colón y Penal, en Colón y Penal, perdón, este, bueno, ya saben a lo que me refiero, entonces, este es el mejor, de ahí, ¿cuál sería? Posiblemente, el de Banda del Trueno, no creo que se llama así, 2 piezas, 10% de daño rayo, 4 piezas, cuando el portador usa la habilidad básica, su ataque aumenta en un 20%, como vemos, de hecho, el otro simplemente, por estadística pura y dura, más estadística es el de Aguas Muertas, que el de Banda del Trueno, pero ahora, si tienes un Banda del Trueno, que está ultra farmeado, ya sea porque se lo pusiste a Kafka, porque la habías farmeado anteriormente para Kafka, porque Kafka, no es cierto, por Cérvalo, por otro personaje, y tienes muy buenas piezas, bueno, le puedes llevar eso, pero me parece que Aguas Muertas, es muy superior en todos los aspectos, y el set de 4 piezas, incluso supera al de 2 piezas de Aguas Muertas, 2 de Banda del Trueno, 2 piezas de Aguas Muertas, 2 de ataque, de cualquiera, el de Pistolero, el de Dots, el que sea, me parece que Aguas Muertas, se lo tienes que poner sí o sí, y sí o sé que cuesta mucho farmear el set de 4 piezas, pero el efecto que tiene, y por cómo funciona el personaje, o sea, este set, al principio se hizo, más o menos, para Dr. Ratio, porque él ocupa que los enemigos tengan debuff, aparte él puede meter un debuff con su habilidad básica, pero, este, Acheron sí o sí mete el debuff, o sea, Acheron, este set está más hecho para Acheron que para Dr. Ratio, y parecía que era para Dr. Ratio, pero Acheron, Acheron, este es el set para Acheron, así que, en Artilugios no se complica en la vida, Aguas Muertas, ni Moths hay que farmear, así que, es el mejor set para ella, y en cuarto, ornamentos, obviamente, ahorita no tenemos el primer ornamento, pero, el mejor sería, el de Izumos, Gensei, y el reino dividido, de Atakuma, o algo así se llama, ya saben que la última vez que lo puse aquí, le corté el nombre, porque estaba larguísimo, el de Izumos, este set no lo tenemos actualmente en el juego, pero lo tendremos eventualmente, este, en la siguiente versión, en la 2.2 lo tendremos, va a salir en el universo simulado, posiblemente, universo simulado 9, y nos daría, más 12% de ataque, y si al entrar en el combate, al menos, hay otro aliado, de la misma vía, que el portador, entonces, la probabilidad crítica del portador, incrementa en un 12%, me van a decir, oye, este, me van a decir, oye, Salsoto no es mejor, porque Salsoto aumenta el daño de, el daño de Gulti, y aparte, me da probabilidad crítica también, si, de hecho, Salsoto es bastante competente, y si tienes un set de Salsoto, roto, yo no creo que ya sea tan necesario, ir por de Izumos, pero en cuanto, en cuanto a, digamos, cuántas estadísticas nos da, este nos daría, el de Izumos, 12% de ataque, recordemos que hay que multiplicar, la probabilidad crítica por 2, bueno, para más o menos, sacarle el value, o el valor real, de este, de lo que nos da la estadística, entonces, tendríamos 24% de value, en la probabilidad crítica, más 12% de ataque, tendríamos un aumento de 36, en estadísticas, y el de Salsoto, nos daría un 16, multiplicando la probabilidad crítica, más 15% de aumento de daño de ulti, nos daría apenas un, este, 16 y 15, 31, o sea, en sí, en sí, están muy parejos estos sets, a comparación de otros sets, que sí, se ve que están muy desplazados, a comparación de los sets antiguos, en este caso, están muy parejos, así que, si tienes, si tienes ya un set de Salsoto, que tenga, este, orbe de rayo, y que tenga, este, cuerda de ataque, muy bueno, este, con buenas estadísticas, y todo, ya, quédate con ese, no es necesario ir por el de Izumo, pero si no tienes uno de Salsoto, muy bueno, o que te falta un orbe de, este, electro, y a lo mejor no te sale, no te sale, pues a lo mejor te puedes plantear, ir por el de Izumo, porque el de Izumo, al final de cuentas, sí te da más estadística, y te da un poquito más de probabilidad crítica, que créeme, que te va a ayudar mucho, yo sé que el ataque no parece, gran cosa, pero ese ataque te va a servir, este, en general para todo, y en cambio, el aumento de daño de ulti, solo te va a servir para la ulti, yo, aunque si, Acheron simplemente, este, quiere tener daño de ulti, o sea, es lo que más le interesa, le da igual, el resto de cosas, pero el ataque, también es cierto, que te va a venir bastante bien, para cuando hagas la habilidad básica, para ir cargando esa ulti, así que, eh, cualquiera de los dos te va a servir, pero Salsoto, este, si ya tienes uno de Salsoto bueno, ya no es necesario el disumo, y si no lo tienes, a lo mejor te puedes plantar, ir por el disumo, y bueno, ahora si ya terminamos, ya este, con todo, con todo lo que hay que ver del personaje, igual me voy a echar una revisada, y si hay alguna corrección que tenga que hacer, la haré, y posiblemente la van a tener, a partir de ahorita, este, y si no, ya vamos a terminar con la esta, créanme, es un grandísimo personaje, es un personaje brutal, yo no me esperaba, que Acheron fuera tan increíblemente, no solo, no solo lo estoy hablando en estética, porque realmente en estética, no era tan sorprendente, muchos hacían el meme, de que se parece mucho a Silly, de que la paleta de colores, era muy similar a Silly, pero ya cuando la ves, en este, en gameplay, haciendo la historia, ya cuando ves, en las escenas de pelea, ya cuando ves el gameplay, del personaje tal cual, toda la cinemática, que tiene la ulti, este, la habilidad básica, parece la ulti, de cualquier otro personaje, o sea, ni siquiera le había dicho eso, pero cuando haces la habilidad básica, hagan de cuenta, que están viendo la ulti, de un personaje cuatro estrellas, al menos, o sea, Dios, está muy, muy bien hecho el personaje, y aparte, no solo hay personajes muy bien hechos, o que tienen muy buena estética, por ejemplo, de ella, y en gameplay, terminan siendo una basura, por pobrecita de ella, pero en este caso, Acheron no, Acheron no solo se ve bien, sino que pelea muy bien, o sea, hace un grandísimo daño, sus mecánicas, tienen una buena coherencia, si le pones un buen equipo, este personaje está, tira y tira y tira y tira y tira y tira y tira ultis, es una locura, Acheron, aparte, fuera de los personajes, son raros los personajes que te ayudan, fuera de pelea, este, a farmear, o por ejemplo, con el caso de Topaz, a buscar cofres, a aumentarte las recompensas, Acheron te ayuda a limpiar el mapa con la técnica, yo sé que son puntos de técnica, pero aún así, la facilidad de que te limpie el mapa como si nada, es Dios con Acheron, así que, es un personaje que créanme que completamente vale mucho la pena, aunque sí debo decir que es difícil en su cono de luz, porque son muy limitados, aunque no creo que sea tan difícil conseguir esos conos de luz que les mencioné, bueno, al menos el de cuatro estrellas, los de cinco, sí, este, el, en cuanto a personas, en cuanto a equipos, sí te limita el tener que usar personajes de nihilidad, yo creo que, a mi opinión personal, solo necesitas uno, ir por los dos, a lo mejor te, piensas que te va a dar más daño, pero a lo mejor, si un soporte de armonía, como por ejemplo, Bronia, te puede aportar más cosas, que ese aumento de 40, 50% aumento de daño, por tener esa segunda nihilidad, yo creo que prefieres meter a Bronia, y sacar esa nihilidad, que a lo mejor no te iba a aportar tantas cosas, ¿no? Entonces, otra cosa, si es de negro, si viene bastante bien con Acheron, por cómo funciona el personaje, como necesitas personajes de nihilidad, tienes solamente, cuatro opciones, sí, cuatro opciones, que bajen la defensa, tienes a Pela, tienes a Keenemfein, tienes a, este, a si es de negro, y tienes a Silverwolf, obviamente de ellas, Silverwolf, es la mejor para bajar defensas, pero solo se lo hace a un solo, a un solo enemigo, digo, a meter de buff, de ahí solo, y de ahí tienes a dos que son en área, bueno, a tres que son en área, que es, Cisne Negro, Pela, y Gineemfein, de ahí, obviamente vas a querer tener mejor a Cisne Negro, y vas a, y mil veces vas a querer tener Cisne Negro, Silverwolf, a Cisne Negro, y cualquiera de la, este, y, y, digo, a Silverwolf, y cualquiera de las otras dos, vas a querer tener a Cisne Negro, así que, si, para los que estaban esperando tener el equipo Cisne Negro, Acheron, si va a funcionar ese equipo, y va a funcionar bastante bien, porque, la bajada de, de, de defensa de, de esta, de esta, este, Cisne Negro, es bastante interesante, para combinarla con Acheron, obviamente, va a ser mejor que meter una Bronia, no, pero como la misma Acheron te obliga a llevar una Ingilidad, pues, ahí es donde viene lo interesante, así que, bueno, pues, ahora sí, nada más de mi parte, espero que les haya gustado, si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse, si les gusta el contenido, espero que les haya gustado, entretenido, que no me haya perdido mucho, porque si un momento, en el que empecé a invagar, por eso se los digo, soy honesto, y dije, ay, a ver si no sé, si no me trae mucho, pero bueno, espero que les haya gustado, por fin tenemos este Acheron, perdonen por no ponerle, poner los increíbles gameplays, que tiene este personaje, pero ya saben, cómo es Joyovers, con eso del, del copyright, me van, no, prefiero, prefiero que no me tiren en el canal, y poderle seguir haciendo estos videos, créanme, vale muchísimo la pena Acheron, si tienen una oportunidad, incluso yo creo que ya en YouTube, deben estar en canales, canales anónimos, esos gameplays, vean los gameplays, pongan Acheron gameplay, van a ver que, es una delicia ver al personaje, y no delicia, no delicia tipo Hanja, que ya saben, a qué delicia, luego, quieren ver, qué tipo de delicia quieren ver, no, este es un personaje, que se ve brutal, como personaje, se ve, tiene unas animaciones increíbles, y bueno, ahora sí, ya los dejo, por cierto, este, pongan, este, fuerza rayos, tú, 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 por la victoria de Minicaxa, y así voy a saber también, en los comentarios, quien llegó hasta el final del video, para agradecerle, personalmente, y más de estos videos, que suelen ser, este, bastante largos y extensos, igual, ya vamos a hacer el video de, de aventurine, vamos, que aventurine, aventurine, lo que es aventurine, Dios mío, yo, la vida es muy difícil, que viniera un personaje, solo le voy a dejar esto, yo veía muy difícil, que a un personaje, superara a Fuchuan, porque Fuchuan, es increíble, y creo que aventurine, le va a hacer power creep, a Fuchuan, solo con eso, se los voy a dejar, nada más, yo soy 13 Revolver, y nos vemos, en el siguiente video, Dios mío, también lo que es aventurine, es una locura, adiós, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!